En sesión, Mula DJ De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamas y yo te piso Y yo te saco a amo y le vamos a dar hasta el piso No me desquejas, no me interesa que quiso Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo cállate de aquí hasta la tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no dale No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapaste la alpana y quédate hasta mañana Yo te hago el favor, solo mándame la UV Soy tu amante, se llama la movie Donde mi papel es un placer Con lo que me pide ese booty No te desesperes Que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir mujer De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Solo llama la luz Baby, tú me llamas Entro a tu casa y rápido él te llama Recoge la cama Pa' que cuando llegue no sospeche nada Si fui yo, si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé y después la calenté Mala mía, si ya se la quite Pero ella sin aquear, cayó reñe a mis pies Tú y yo mirándonos Deseándonos Calentándonos Tú y yo nos miramos como si la mirada mataran Es pa' que estuvieses muerta ya hace rato Yo te parto de inmediato Cada vez que te haga algo raro No me quedas esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio Y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que Esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedar llena De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Yo me voy a castigar Le prometí y te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Ehhh Ehhh Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mi Yo no voy a aparecer Ehhh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Ehhh Ehhh Estoy adicto No te debo en visto Mademita rica cuando te despisto Como suaja yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Yo no voy a tromanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Yo no voy a tromanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Ehhh Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ehhh 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 Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mi Yo no voy a aparecer Ehhh Ehhh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Ehhh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa yo qué Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama y le hablamos contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parirán pa' el vestido de Valentino Es algo divino Ehhh Ehhh Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ehhh 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 Y cuento pa' ti Si no quieres de mi Yo no voy a aparecer Ehhh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Ehhh Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ehhh 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 Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mi Yo no voy a aparecer Ehhh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Ehhh Ehhh Te necesitas Uhhh 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 Una vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Esa vez Me pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes cama Te pica flor Pero conmigo se me sirve mi amor Tengo entrenado El corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesa Al volcana se dobla un caso de iglesia No puedes tener una No soy una de esas Y eso te te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Si tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Si tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina ¿Qué sabes? No pago mi renta con palabras No valen nada Si te pagaron por cada vez que te hablaron Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Tú tienes con rabia Si cobrara por fotos hasta donde te pide lo que estamos Ella lo teme no contesta no Incluso que se separó De su novio y el internet se cayó Irán hasta los que no hablan español Yo sé que hay mucho en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Te estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que las haces públicas Vámonos de vacaciones pa' la república Con ganas como tú No lo vi que a la sur Y te atarrayamos tú No hay otra parecida Si tú dieras un dólar cada vez Ay tú me dices que me amas Te harías tomándome con la reina Sabes No pago mi renta con palabras No valen nada No me pongas gracias a tu cara Con esos sujetos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que lo baja del cielo Me lo baja y te lo baja Si te digo que vengas me traigas tan mal Me gusta los siete más Así que te deje las cosas Con esta muchacha Que toma acciones y menos rap Si tú dieras un dólar cada vez Ay tú me dices que me amas Te harías tomándome con la reina Sabes No pago mi renta con palabras No valen nada Si tú dieras un dólar cada vez Ay tú me dices que me amas Te harías tomándome con la reina Sabes No pago mi renta con palabras No valen nada Te harías tomándome con la reina Te harías tomándome con la reina Te harías tomándome con la reina Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego Suéltame en banda, mi corazón tú no la brandas Y todas las fricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espantas Y se te acabó, el amor de ti ya se te cayó Tú querías con los dos, no digas que no Yo con este día también te vio, el juego se te jodió Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste y no te va a seguir el juego Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo, engañándome Estaba inseguro pensando que te fallé Pero tú en una persona ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero tú quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste, eso a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Teo Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Solo te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste, tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste, tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Manuel Turizo Regálate a la muerte, baby Regálate a la muerte, baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Dali Music Ua, ua, baby Maradima, ¿cuá? Caja industrial Muriel Turizo Baby Bebe Bebecita Por ti, por mí, por ti, por mí Por ti, por mí Por ti, por mí, por ti, por mí Por ti, por mí Mura DJ Colgando después yo lo buscate Después yo lo buscate Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a mochete Rodeo de flores y billetes Y mira a la maxi Con nosotros te intermete Pa, 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 pa No quieres que lo buscate Pero igual si tu amor me compromete Contigo por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Somos dos cantantes como los de antes Somos dos cantantes como los de antes Se me pare para el corazón Se me pare el corazón loco mirarte Tocque a ti tu canto para el corazón loco mirarte Mamá Somos lo que cante como los de antes. Te respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco a mirarte. Porque aquí te canto, porque tú me cantes. Me por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Me por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Tómalo, gríete. Así será. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Me por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Tómalo, gríete. Por ti, por mi, 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 la Rosalía, mira, quién lo diría, que está en la esquina esta sazón sonaría, son, ¿quién lo diría, que está en la esquina esta sazón sonaría, por ti, quién lo diría, que está en la esquina esta sazón sonaría, ¿quién lo diría? This is the real man. El movimiento que me pone mal. Me dan ganas de con ella estar. Su sonrisa sexy y su manera de mirar. Me recuerda cómo voy en la cama mi gatita. Májubia, májubia, májubia. Me recuerda cómo voy en la cama mi gatita. Májubia, májubia, májubia. Me recuerda cómo voy en la cama mi gatita. Májubia, májubia, májubia. Me recuerda cómo voy en la cama mi gatita. Májubia, májubia, májubia. Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Le digo que suelte esa bulla Pa' que no me pille la trulla Cuando siente la bulla Y en el oído me murmulla Me dice, dale, papi, soy tuya Me dice, dale, invítelo Me dice, dame, lo Le digo, mueve ese booty, mami, sacúdelo Se quita el pantalón y forma escándalo Ella mahuya toda la noche y me gustó Y yo le digo, mahuya, mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Eres muy sexy y atractiva Mami, tiene un flow que motiva Eres una diva Y a mí me tiene crazy No sé ni tu nombre, pero para mí eres mi lady Yo quiero más, yo quiero que te pongas sexy Te mami, me ponte pa' mí, yo me pongo para ti Yo quiero más, yo quiero que te pongas sexy Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya Me recuerda como en la cama, mi gatita, mahuya Mahuya, mahuya, mahuya Te recuerdas como es la cama mi gatita, ma' jubia, ma' jubia, ma' jubia Te recuerdas como es la cama mi gatita, ma' jubia, ma' jubia, ma' jubia Te recuerdas como es la cama mi gatita, ma' jubia DJ Jam, el M M Black, hija, tú saben cómo va, tú sabe cómo va DJ track y DJ Tulipán Hey, you know what time it is, Terry Tíndale me pelar DJ Tulipan, The Miz Breakin' DJ, el mismo es siempre Eso es lo que hay Se sien by Mura DJ Tíndame así, miro el teléfono y tu foto vi Mami, si tú quieres compartir Una noche solo que no vas a olvidar Y solo tú y yo quiero hacerse sentir Pues ya veremos qué es lo que pasará Y ando buscando a una mamá como tú Para comer el tato como un múbalú Agarrarte el dedo cuando apague el aló Y emborracharlo como el Johnny Blue Solo quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Podemos repetirlo yo otra vez Para comer el tato como un múbalú Agarrarte el dedo cuando apague el aló Y emborracharlo como el Johnny Blue Ando buscando una loca Que me morda la boca Que me diga cosas sustan mientras se toca No vete cabrón, nada que eso me provoca Pero es peligrosa como la maldita Y quédate de nuevo con los soportos valenciados Y cierra los ojitos vea que yo te lo haga Yo sé que te gustan las canciones de bandas Te pregunto por el novio que está leño y te lo apaga Y si ya se enteró y no como todo pa' carajo Pero esta noche mami yo estoy ahí pa' abajo Y si vas a empezar mejor acabo el trabajo Te cago a tu mano en la de tu abogado Solo quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Podemos repetirlo yo otra vez Solo quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Podemos repetirlo yo otra vez Y ando buscando a una mamá como tú Para comer del tonto como un búbalú Agarrarte el dedo cuando apaguen al lobo Y emborracharlo como el Jolly Blue Ella no quiere que me hablen de amores Porque le hicieron daño No creen los hombres ni que la regalen flores Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu vaso yo no dudo en naufladar Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu vaso yo no dudo en naufladar Se siente loca por hacerlo conmigo la primera vez Se siente loca porque su corazón late otra vez Se siente enamorada, enamorada Se siente y yo con mis besos la desbrugada Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mano Y por tu vaso yo no dudo en naufladar Tu beso ya no lo regalas Cuando estás conmigo te hago morder la almohada Gitana, morena te llevo a La Habana Por un billete si nace tú eres mi cama, yeah Ella me llama y solo quiere conmigo Me dicen cosas bonitas al oído Coge mi mano y me saca a bailar Yo con mis besos la desbrugada Tu fuente pareció un asalto Y ahora que no te tengo no fue para tanto Ni falto que noche que siento en mi cuarto Tu amor no era sincero era de contrabando, yeah Ella no quiere que le hablen de amores Porque le hicieron ganas No cree los hombres ni que le regalen un flores Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufladar Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufladar Yo no le enamoré Que ella está soltera entonces no le hablé de amores Que ella está soltera entonces no le hablé de amores Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero ahora el corazón sin permiso Su movimiento me queda indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero ahora el corazón sin permiso Su movimiento me queda indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me queda indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi tuba y lipa Suelta mami, tú sabes que está bien rica Dándole acá abajo, ella no se quita Perfume de Chanel Ella rompe con su sexy Y ya, a ella le gusta que la mire Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos pppp Ella le gusta que la mire Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos pppp Yeah, yeah, yeah Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robé el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva Motiva, activa, activa Acida, que asma Manda razones con tu amiga Ya visto llamada perdida Victoria, ya me da un secreto Que esto a mí me gusta Que yo te comprendo Torche, tu gafas Taba no es so sexy Yo no es tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía Tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía Me sume ahora amiga Nadie me baila como ella No me bailaría Siempre que ella baila así Así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robé el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca hago los niveles Ahora sin veras yo estoy indeciso No, 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 no No, no lo hay Yo no estoy idea Tomás a mí Tú matías Dos mil treinta y pico ¡Suscríbete! 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 Tango, tango My reputation is notorious It ain't gotta be serious No chance for mysterious How about we all get delirious In my mirada Duydu amiguita One ratio Mmm, se 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 la un Two to one ratio Round and round and round and round we go My girl, she likes her We gon' have a love fest One, two, três, menage et trois Let's get down to business ¡Suscríbete al canal! 1 plus 1 equals 3 makes sense to me True ratio Round and round and round and round we go Round and round and round and round we go I like her, she likes her We gon' have a love fest 1, 2, 3, 4, 9, 6, 5 Let's get down the business Back it up and drop it low Tap that like a bongo I like them and they like me It takes 3 to tango Yeah, it takes 3 to tango Let's get down the business It takes 3 to tango Hace mucho que yo no la veo Y aunque yo a veces la teteo Solo me busca pa'l peliculeo ¿Por qué le gusta ese fronteo? Desde Chamaquita ya era así Y en realidad es que a mí me gusta así Y el día que la conocí Me dijo que quiere su zapato y cartera Que no lo le da mal que eso no era Eso no se lo come cualquiera Se gana la vida en una noche pasajera Solo quiere su zapato y cartera Que no lo le da mal que eso no era Eso no se lo come cualquiera Se gana la vida en una noche pasajera Por eso cuando quiere llama Amanece en mi cama Porque le doy to' lo que se merece Lo que yo le pinché un par de veces Ella me llama cuando tiene ganas Pásalo hasta mañana Siempre le doy lo que se merece Y aunque le he pinché un par de veces No le importa si te ha diseñado Le fallo a no la ropa Ella es la que está de moda Se ve pero a veces se hace la bobada Nunca se amarra Ella no es una soca Ella no es su propia plata Pueblo el booty, cinturita flasca Pídele botella que esa no hueva en lata Y saca la pa' que quiere bajar el queso Pero no está pa' ratas, yeah Ella no se dejó Tengo a esa amiguita y la felicitó Porque ella no llora por un pendejo Se puso por ella y por eso Me dijo que quiere su zapato y cartera Que no lo le da mal que eso no era Eso no se lo come cualquiera Se gana la vida en una noche pasajera Solo quiere su zapato y cartera Que no lo le da mal que eso no era Eso no se lo come cualquiera Se gana la vida en una noche pasajera De Real London Demasiado de linda, no tiene sentimiento La perfecta dama prendía en fuego por dentro Ella vive el momento sin arrepentimiento Siempre se va pero aparece con el pensamiento Hace tiempo que yo no la veo No te voy a negar que la deseo Siempre que pienso en ella me rodeo Fumando, escuchando aventura con lo mejor Siempre lista, se ve como modelo de revista Solo usa ropa de pachonista Ante ese culo no es quien se resista Es amor la primera vista Me dijo que quiere su zapato y cartera Que no lo le da mal que eso no era Eso no se lo come cualquiera Se gana la vida en una noche pasajera Solo quiere su zapato y cartera Que no lo le da mal que eso no era Eso no se lo come cualquiera Se gana la vida en una noche pasajera Un besito que fue Yani Doret Yili Y Mami Sube lo mejor Ferry 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 Mami Y Banchu La segunda también se baila Yo Estoy rozando el agujero parece que no es mortal Nena hago lo que puedo hago como que da igual No me cambio la fama no me cambio na Pero ese culo tiene un flow criminal Y ahora mira, topado como Marion Jones Si la vida se me entraba me la busco yo Nena baila low si duda salme ¿Tienes algo adictivo? Tráelo Deja de mirar como me miras Dime si te quedas o te piras Mátame o hazme libre Ven y complícame esta vida En lo que decías, enloquecías Ahora eres famoso y no era lo que querías Dijo esa señora que me conocía A punto de dejarlo estoy, pienso todos los días Wow, madre mía, con el flow que tenías Solo quiero verte y darte más todavía Pretencioso que pretendías Pa' mí el éxito también es aceptarme un día Deja de mirar como me miras O déjame joder con tus amigas Mátame o hazme libre Ven y complícame esta vida Deja de mirar como me miras Dime si te quedas o te piras Mátame o hazme libre Ven y complícame esta vida Yo lo vacilo, sigo tranquilo Alguno que se fue por donde vino Vámonos pa' afuera, esto está lleno de canchino Saco la pluma y hago la de Santoro en casino En la moto que parezco Valentino Te miro Me monto más películas que Tarantino Sin disfraz al carnaval florentino Se vino, cayó el imperio bizantino Deja de mirar como me miras O déjame joder con tus amigas Mátame o hazme libre Ven y complícame esta vida Cuando lo tienes es distinto, mami, ¿quién lo diría? Pasó el tren y yo estaba fumando en la vía En un taberware traigo mis habichuelas porque soy más casero que tu comida Al menos tú lo entiendes así que todo bien día Un loco sin playa, canario en gran vía Si pasas por allí o si te vienes por allá La K de cabrón es lo que merecía Deja de mirar como me miras Mátame o hazme libre Ven y complícame esta vida Yo salí corriendo, mami, con mi ran-ran Súbete en mi coche negro como Batman Doblando de mis canciones con el barman Y esperando en Cadiz, dame, mando el pra-pam-bass Tú, niña, préndeme la luz Quiero ver esa actitud Cuando dice esas cositas que me encantan Ávame la boca con la calma O ciérrame la puerta cuando salgas Deja de mirar como me miras O déjame joder con tus amigas Mátame, guapé libre Ven y complícame esta vida Deja de mirar como me miras Dime si te quedas o te miras Mátame, guapé libre Ven y complícame esta vida Dile que bailando te conocí Bueno, dale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Mura DJ Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablo en el oído como ya y no O envíe el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envíe tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces envíe otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te volví Otra, otra noche, otra Que tú vuelvas a cogera Otra noche, otra Bájale, bájale Otra, otra noche, otra Que beso me volví Otra, otra noche, otra Bájale, bájale Otra, otra noche, otra Y que palo va a chatar Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todo Siempre voy a vivir ahí No viene pa' vida la La Rosalía Mura DJ En casa sé que he nascut per ser millonària Com si plouessin sant els bitllets pels algues Un dia per Montball i el següent a Malta Sempre havent escoltat la prova de bala El que voldria és tenir un bel i de color blanc Llun de color verd Pero todo esto sé que no puedo hacer Cada día celebrarán el meu cumpleaños Pido si opecs corrent pel jardí de casa El que voldria és tenir Póquimoriment Només vi beu de billets de cent Póquimoriment Signar del dòlar dintre la ment Póquimoriment Només vi beu de billets de cent Póquimoriment Signar del dòlar dintre la ment Porto dos o de mars Ets ama coberts de diamants I un bloc la caviar bang bang Que te'l puc regalar Tinc un xaval contractat Per què m'obre els regals de Nadal Tan concentrat comercial I emmenjo jo sol en gelat Cabot se'n fa Póquim botelles Póquim joc Compro una estrella Tinc una illa Que té el meu nom Póquimoriment Només vi beu de billets de cent Póquimoriment Signar del dòlar dintre la ment Póquimoriment Póquimoriment Només vi beu de billets de cent Póquimoriment Signar del dòlar dintre la ment Póquimoriment Póquimoriment Lunes vi beu de billets de cent Póquimoriment Signar del dòlar dintre la ment Póquimoriment Lunes vi beu de billets de cent Regaló el tromueltos y te'l En sesión Mula DJ Chéy , iyey , ee 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 , high true, high music , high flow , tantos panas que ayude , tantas evas que confié , todos fueron mudes tu lo viste , Todos con su mala fe, les demostraré que Dios existe. Amén. Todos se dirán por dinero, todos se van cuando está en cero, envidiándose el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Todos se dirán por dinero, todos se van cuando está en cero, envidiándose el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Me arrancaron y se olvidaron, ya los míos y a mí me botaron. En el cementerio los vivos, con mis muertos a mí me enterraron. Y mi mejor amigo se murió, ahora mi vida Dios me la cambió. Y ahora sí comprando la mami, una cosa se mató un millón. Yo no sé qué hacer con tanto dinero ya. La lama y el rollo ya no sé dónde marcar. Amigos que me amaban, ahora me lleven más de aliviar. Los cielos que estaban fríos, no los una fue real o agua. Todos se dirán por dinero, todos se van cuando está en cero, envidiándose el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Yo sé que estamos pecando, Dios perdóname, ya está provocando. El líder con el dembo me está ayudando y mi mujer por otro lo me está llamando. Y es que me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero en comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Yo te voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero en comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Oh, 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 tú no sé pa' que te enamores. Quieres tu reto, quieres verla, tú te enamores. Quieres juguete pa' que la calore. Y me imagino si quieres que no la demore. Yeah, un poquito duro pero en la pared. La nena pide rápido la tiga, yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. Nos somos los que vamos a escapar en el G.D. Un poquito duro pero en la pared. La nena pide rápido la tiga, yo le llegué. Pa' que nadie nos pueda, le caemos R.D. Nos somos los que vamos a escapar en el G.D. Yo te voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Lo que quiero es comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Yeah, eh, eh. Te voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero con mi teña, te tienes que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Yeah, eh, eh. Te voy a portar que te enamores. Quieres perder, no quieres relación y amor. Prende un puja de ti pa' que la calore. Y la minate quiere que yo la devore. Yeah, eh. Un poquito duro pero en la pared. La nena pide rápido la tiga, yo le llegué. Pa' que nadie nos pueda, le caemos R.D. Nos somos los que vamos a escapar en el G.D. Eh, eh. Un poquito duro pero en la pared. La nena pide rápido la tiga, yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. Nos somos los que vamos a escapar en el G.D. Eh, eh, eh. Yo soy que estamos pecando. Dios, perdóname, ella está provocando. Al día de comer de amor me está llogando. Y una mujer por otra de amor me está llogando. Yeah, eh. Te voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Te quiero comentar y se tiene que enterar. Aparte ya se tiene que enterar. Perdóname, yo soy que... No te demora la Bici puede llegar. Yo me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Andate quiero comentar y se tiene que enterar. Pero no te demora la A category puede llegar. Nadie puede llegar. Que, que. No todo mor pero la Bici puede llegar. Vale a lavous muerte, baby. have soup 좋아요 какой virus a pérez... the ua sin virugas o no, paoy muses i flow, oh-oh-oh, au-ah, à wah, au-ah. Dimelo ya en el swing, de medan이야 si. Cancelamónico, baby Carlos Martín Carlos Serrano Bueno, bien Ahora queremos ver Porque razón siempre para que Ya no te presto atención Justo es que hace tiempo Le puse el culpo final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes que hace Muy bien para volverme Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas que haya mal Al menos que me lo quieras mamar Que quieras aprender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callas tan mal Y me metí pa' ti y me fui de ver por la mar Pero tú no eres una tarda chan Contigo ni me tiro Porque si no la rastra se me machan De noche te borré, de Facebook te borré Y esta grande borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Nada por lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con gota y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada por lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con gota y te vas a morder Que pretendas tú, llamándome a esta hora Esa actitud, yo, la conozco ya Sabes qué hacer, muy bien, para encontrar Pero esta vez, es mi querida Si intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales para que existir Evitamos listas y tu tiempo no pierdas Conmigo nunca tendrás a escondidas Vive chequeando las fotos Investigando tu perfil No lo niegues bien, te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo, andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo, andas buscando más Y a mí eso me da igual Que pretendas tú, llamándome a esta hora Esa actitud, yo, la conozco ya Sabes qué hacer, muy bien, para envolverme Pero esta vez, es muy tarde ya Es que rompiendo, yo, la conozco ya Sabes qué hacer, muy bien, para envolverme Pero esta vez, es muy querida Yeah, 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 yeah Es que rompiendo Yo, 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 yo It's the fucking dreamy Carlos Martín J. Malvin Carlos Serrano Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Ando con una morena con tres cargadores Y una peli roja con una peli roja con tres cargadores Yo la tengo, enca de lado en mi cama Con mame que chiché sin pijama Y yo te la voy a comer, na 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 Yo la tengo, enca de lado en mi cama Con mame que chiché sin pijama Y yo te la voy a comer, na 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 Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cintura un pistolón Un pistolón, un pistolón, un pistolón, un pistolón, un pistolón Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Y una peli roja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Y una peli roja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Yo la tengo, enca de lado en mi cama Con mame que chiché sin pijama Y yo te la voy a comer, na 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 Yo la tengo, enca de lado en mi cama Con mame que chiché sin pijama Y yo te la voy a comer, na 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 Tú me dejaste el corazón roto Con la rubia yo me fui la rompí el toto A tu pobo con la nueve yo la aploto Tu novia me moja el culo mientras yo la salto Y yo a sus ojos en su pupila el demonio lo anuto Cuando chingamos me al demonio y pego como cuto Estoy prendiendo el ring y a veces parece que frito Yeah, yeah, yeah Yo la tengo, enca de lado en mi cama Con mame que chiché sin pijama Y yo te la voy a comer, na 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 La tengo, enca de lado en mi cama Con mame que chiché sin pijama Y yo te la voy a comer, na 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 Ando como una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Yo lo voy agarrabando Pa' que no te sofoqueando Yo lo voy agarrabando Pa' que no te sofoqueando Mira cabrones Omar Monti Los flacos con los flacos Yo Santana los mando Pero dímelo Super Kenny La nueva escuela cabrones Tiki tiki miau miau Tiki tiki miau miau Ey, el pro de la nueva escuela Babylon, el que produce 829 Music Mundial Dímelo Nelson, Get Flow DJ Ballestero Dj Marquarena Dj Jose de la Serra Rrr Rr Rrr Ranguilo Tiki tiki miau miau Tiki tiki miau miau Tiki tiki miau miau Jajajajaja Dile que yo ando con la rubia Mi mujer me estaba llamando, creo que no me conto el que tú vas a decir Que ya estaba contigo peleando, si ya ya me olvidé Con mi nombre es donde a mí no sé por qué yo me fallé Mi mujer me estaba llamando, creo que no me conto el que tú vas a decir Que ya estaba contigo peleando, si ya ya me olvidé Que ya estaba contigo peleando, si ya estaba contigo peleando Que ya estaba contigo peleando, si ya estaba contigo peleando Era que nunca me miraba, odiándote que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego, que no se enamore y ya está pa'l fuego Alga sola nunca le va a su beco, no preocupas y listo me le pego Y es que se está prendido en fuego, que no se enamore y ya está pa'l fuego Andas sola nunca le va a su beco, que no preocupas y facilita me le pego Y es que... Yo tengo un problema de actor, yo no sé por qué soy así Mi mujer yo todo estaba bebiendo el día que yo nací Me pongo la mano en el suelo, y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, pero que tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, ella me levantó, ella me busca tu bebé Ella me levantó, tú me levantaste caer, ella me levantó, ella me levantó Y la mano en el suelo, ella me levantó Y yo me emborraché y yo te iba a olvidé, pero tu pelea una y otra vez, ella me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contenté Y yo estaba contigo peleando, y de ella me olvidé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contenté Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste Este que semanal puede ser que en ti lo gase Me quedo y yo te tirando los besos, otra ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Seguro es una amenaza, ya me creeré en mi paneja Un chocho, empezo el programa, porque la cor se metió en mis víctimas Y en vez de estudiar, yo llevo a la querella No me eches la culpa, la culpa es la vida Y me empelé, y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que el hijo la pasé Llegó a la medianoche, pero empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Llegó a la pasama noche, ya que ya sabía que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco perdiando cuando por ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando, y tuve que darle mi auto Y aunque no me alejo por ver, y yo no me hiciste caer Ese burrito está un ciego para beber y hasta el más alto que eres en mi piel. ¡Let's go! Cambiamos de escena, de revés hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si no, yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de revés hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si no, yo pago mi condena. Y me vuelve, me estoy hablando, pero no me contesto. Porque yo estaba contigo peleando y peleando y peleando. Si no, yo pago mi condena, no se porque eres como yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está hablando, me llamo? ¿Qué se queda, mi dedo? ¡Qué está hablando, me llamo! ¿Qué está hablando, me llamo? ¿Qué está hablando, me llamo? ¿Qué está hablando, me llamo? ¡Feliz fue el fucking Dreamy! ¡Cando Martín! ¡No! ¡Cerraron! ¡Feliz fue el fucking Dreamy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mula DJ!